Peppa y agua para la seca, Sol mundo en pandilla en la rincoteca. Peppa y agua para la seca, Sol mundo en pandilla en la rincoteca. ¡Nos vamos a explicar eso! ¡Corten! ¡Señor! ¡Corten! ¡Señor! 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 ¡Ya! Con la mano la botella para arriba, Señor la móvil, la gente no prendía. ¡Corten! Yo estoy en la vía con el sol, tengo la banca y el alcohol y dímelo, mi francesa te dé control y dímelo. ¡Oh, oh, oh! De Mayagua, pala seca, todo el mundo en patria, en la discoteca. ¡Gracias! De Mayagua, pala seca, todo el mundo en patria, en la discoteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!